Amor Todavía tengo fuerzas para amarte con el alma Para cuidarte mi vida, para amarte sin medida Todavía tengo fuerzas para amarte con el alma Para cuidarte mi vida, para amarte sin medida Cuando más me necesites, cuando más yo te haga falta Contarás siempre conmigo como te lo he prometido Cuando más te necesites, cuando más yo te haga falta Contarás siempre conmigo como te lo he prometido Todavía están mis manos tan fuertes como aquel día Cuando te dije mi vida, son mucho que te quería Todavía están mis manos tan fuertes como aquel día Cuando te dije mi vida, son mucho que te quería Cuando más me necesites, cuando más yo te haga falta Contarás siempre conmigo como te lo he prometido Cuando más me necesites, cuando más yo te haga falta Contarás siempre conmigo como te lo he prometido Tú serás mi amor eterno y yo seré tu amanecer Yo te cuidaré, mi cielo, tus pasos yo guiaré Por donde tú vayas, amor Tú serás mi amor eterno y yo seré tu amanecer Yo te cuidaré, mi cielo, tus pasos yo guiaré ¡A ver, señor! ¡Va, blanque, orando! ¡A ver, blanque, orando! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Sí! Música Música Cómo no quererte vida si eres todo para mí Cómo no quererte vida si eres todo para mí Cómo no quererte vida si eres todo para mí Cómo no quererte vida si eres todo para mí Eres mi media naranja la que siempre yo soñé La mitad que me faltaba la que siempre yo esperé Es mi media naranja la que siempre yo soñé La mitad que me faltaba la que siempre yo esperé Cómo no quererte vida si eres todo para mí Cómo no quererte vida si eres todo para mí Eres mi ángel de la guarda la razón de mi existir No me faltes vida mía sin tu amor no sé vivir Eres mi ángel de la guarda la razón de mi existir No me faltes vida mía sin tu amor no sé vivir Ángel de la guarda la razón de mi existir En esta vida y en la guarda la razón de mi existir Tú serás mi compañera, mi alma gemela En nuestra vida y en lo tanto fiel Tú serás mi compañera, mi alma gemela La promesa de amor que hicimos tú y yo Tú y yo se va a cumplir Esta promesa tiene juramento amor Entre yo, entre los dos Hemos jurado amarnos hasta envejecer Hasta morir de viejos, hasta enloquecer Hemos jurado amarnos hasta envejecer Hasta morir de viejos, hasta enloquecer Esta promesa nadie va a romper el amor Jamás, jamás, nunca, jamás Está con sangre escrita con el corazón Tu corazón, mi corazón ¿Cómo dicen ustedes, Walter? ¿Cómo dicen? Hemos... No... Cantamos sin casita Eso es una casita Va a morir de viejos Más fuerte, más fuerte Hemos... Qué bueno Bien chito Dice... Ay, 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 promesa de amor Ay, 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 que hicimos los dos Sí, señor Ay, 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 ay La promesa de amor que hicimos Tú y yo, tú y yo Se va a cumplir Esta promesa tiene juramento, amor Entre tú y yo, entre los dos Hemos jurado amarnos hasta envejecer Hasta morir de viejos, hasta enloquecer Ustedes hemos... Esta promesa nadie Jamás, nunca Está con sangre escrita con él Tú, con mi corazón Fuerte, fuerte Hemos... ¿Cómo dice en casa? Hemos jurado amarnos Dice... ¡Ay, ay, 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 promesa de amor! ¡Ay, ay, 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 que hicimos los dos! ¡Ay, ay, 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 promesa de amor! ¡Ay, ay, 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 que hicimos los dos! ¡Espé! ¡Ay, ay, 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 ay! Esto es para ti, mi amorcito Para ti, para ti